Canal 6 TV El primero de diciembre es uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y una oportunidad clave para crear conciencia, con la conmemoración del Día de la Lucha contra el SIDA. Aunque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una de las enfermedades más conocidas por la población, en contraste no sabemos cómo tratar a una persona que padece esta enfermedad. Es por eso que el doctor Juan Carlos Hernández Cuevas, médico del SISAME, nos explica qué es el VIH SIDA y cómo se debe tratar. La SIDA es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, en el cual nos provoca efectivamente, como lo dice el virus, una deficiencia de nuestro sistema inmunológico, lo cual nos hace propensos a contraer distintos tipos de infecciones o infecciones oportunistas, las cuales le llamamos y las cuales ponen en riesgo nuestra integridad, nuestra vida. Realmente tenemos tres vías, la primera es por contacto sexual, que es la más común y la que mayor porcentaje tiene actualmente, la segunda vía sanguínea por transfusiones, que afortunadamente ya han disminuido los casos por las medidas preventivas que se tienen. Y la otra también es por vía perinatal de la madre o le llamamos también vía vertical, que es de la madre hacia el producto, hacia el bebé. Comenta que de los 25 a los 35 años es donde más riesgo podemos tenerlo. Y claro está, si tenemos conductas de riesgo en actividades sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales. En el Estado de México, los municipios con mayor incidencia de casos son Nesahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán, Toluca y Amecameca, con un total de casos acumulados de 25.418, casos nuevos en el 2017 1.193 y muertes registradas en el 2017 240, de las cuales las muertes acumuladas por SIDA son 12.310. Recuerde que la prevención es parte importante y el uso del condón reduce el contagio en un 95%. Si usted sospecha o solo quiere realizarse una prueba, en Ixtapaluca puede acudir a cualquier CEDC y los centros de salud, los cuales cuentan con pruebas para la detección, además de programas de protección sexual. Gracias al preservativo podemos evitar la exposición de fluidos y podemos evitar, por lo tanto, el contacto de esta enfermedad. Existen muchos más métodos anticonceptivos, pero el preservativo es el único que nos cuenta como protección para prevención. Si yo ya estoy consciente, ya estoy diagnosticado con el virus, tengo que siempre informarlo, inclusive a mi pareja, a las personas con las que estoy en contacto o nuevas personas, siempre es importante comentarlo. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.